Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Bueno, pues aquí estamos un día más. Este es el tercer día de esta International Aerospace Expo y, bueno, pues qué vamos a ver hoy. Pues vamos a ver tres grandes marcas y media. Vamos a hablar de Consolidated Outland, vamos a hablar de Kruger Intergalactic, que la tenemos ahí, y vamos a hablar de Tambril, que está justo a la derecha. Y vais a decir, bueno, ¿y por qué vamos a hablar solo de tres marcas y media? ¿Cuál es la otra media? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida. Vamos a entrar dentro de lo que es el escenario. Y aquí tenéis, efectivamente, tenemos la marca Greycat, que prácticamente, bueno, pues lo único que tiene es este buggy. Y bueno, no está mal, no es que esté mal per se. De hecho, este buggy antiguamente estaba ideado para moverte dentro de tu propio hangar, ya que podían llegar a ser bastante grandes. Y con el tiempo, bueno, pues al final no deja de ser parte del juego, ¿no? Bueno, pues aquí está. Y bueno, te puede mover, te ayuda a moverte en un momento determinado. No es un vehículo todoterreno, evidentemente, pero no está mal. Bien, pasamos a la siguiente marca, que no es otra que Kruger Intergalactic. Bien, esta marca tiene solamente este modelo de nave. Tiene estas dos, que es la Arquímedes y la Merlin. Estas naves son cazas Snub, ¿no? El clásico, lo que siempre hemos entendido como cazas Snub o cazas Snub, que son naves parásito, que van enganchadas a otras naves más grandes, más poderosas, por así decirlo. Estas naves no tienen motor de quantum, motor de salto, pero son naves que en diseño, a mí lo que es el diseño, me gustan bastante. Y bueno, te sirven para moverte del punto A al punto B perfectamente a unas velocidades más que respetables. Pasamos a la tercera marca, Thumbryl. Thumbryl es la marca que, bueno, que maneja la mayoría de los vehículos todoterreno tipo coche. También tiene unas motos que están bastante chulas, pero no están todavía in-game. Bueno, pues aquí tenemos justo delante nuestra lo que es la versión militar, que tiene esa torreta para llevar un artillero, para no dejar, bueno, para mantener la seguridad a tope. Aquí tenemos la versión de carreras. Tenemos justo al lado la versión estándar, que es la versión, bueno, en la que se le puede poner, tiene la parte de atrás como una cesta, donde, bueno, podéis echar todo tipo de cajas, cosas, o vayáis encontrando cualquier historia, ¿no? Es como el vehículo base. Aquí tenemos el vehículo antiaéreo, tiene esa pequeña lanzadera antimisiles, la tiene justo ahí. Y nos falta la última versión, bueno, aquí estoy intentando ver esos misiles que están todavía, están por sacar, ¿no? Bueno, si este me lo voy a alquilar, pues si me quiero dar una vuelta por ahí. Y por último nos queda el Tambril RN, que es el dedicado para lo que es la exploración, ya que tiene, bueno, unos escáneres mejorados para el terreno. Y con esto básicamente hemos terminado lo que es la familia Tambril in-game. Bueno, como ya os he comentado, hay unas motos que... hay unas motos y hay... bueno, ahora lo vamos a ver de todas maneras en la página y lo vamos a comentar. Bueno, pasamos por ya la última parte de lo que es esta expo del día 3, que es Consolidated Outland. ¿Cuáles son sus naves? Bueno, pues las archiconocidas Mustang. Mustang, como ya sabéis, recibió un lavado de cara hace relativamente poco y están, bueno, con estos modelos que están bastante bien. Empezamos con el modelo militar, el cual, como ya podéis ver, tiene esas armas delanteras, armas en las alas y tiene unos lanzacohetes también añadidos. Muy interesantes porque no son misiles, son cohetes, van rectos hacia delante, entonces cumplen una función muy buena para atacar posiciones estáticas, pero a lo mejor contra un enemigo, contra otro caza podría llegar a ser complicado. Bien, pasamos aquí a la Mustang Alpha. La Mustang Alpha es una de las bases, una de las naves más baratas y más sencillas del juego, la cual, bueno, pues tiene como principal el tema de la carga. Tiene una carga ampliada, que es esta de aquí, voy a ver cómo la hago para abrirla. Y aquí, bueno, pues se puede disfrutar de esta nave si queréis empezar, por ejemplo, a ser transportistas, ¿no? A hacer compra-venta, pues con esta nave, esta sería la nave más barata o más sencilla para empezar. Aquí tenemos cómo se abre esta... su... bueno, lo que es su revolque, lo que es esa parte de... para guardar, su maletero, si lo queremos llamar así. Es interesante porque esta fue una de las razones por la que se hizo un rework a esta nave, ya que antiguamente no se podía hacer nada de estilo. Estamos aquí ante la versión de carreras. Esta es la Omega, es una buena nave de carreras, bueno, aún así es la nave starter de carreras, por así decirlo. Estamos ante la versión más limitada, ¿no? De las naves de carreras. Y bueno, ¿en qué se diferencia, básicamente, del resto de las Mustang? Bueno, pues que su parte trasera, en lugar de tener carga, pues tiene ahí un motor extra para añadir esa velocidad que necesita, bueno, pues una nave de carreras. Y pasamos por último a la versión de habitabilidad. Estamos hablando de la Mustang Beta. Esta Mustang tiene en la parte de atrás, desde aquí se puede ver al fondo, una puerta que lleva directamente a una habitación, con una cama, una mini cocina y un poco de sitio para guardar, bueno, lo que queráis guardar. La cuestión es que, bueno, he intentado así enseñároslo, pero claro, como cuando estás señalando la nave, señala la nave al completo para alquilarla, al final no he podido. Pero, por supuesto, ya sabéis que todas estas naves tienen su respectivo vídeo de Naves Express. Así que, si tenéis curiosidad sobre algo de alguna de las naves que hemos visto, lo único que tenéis que hacer es echarle un vistazo a esos vídeos y ya está. Así que, por aquí, bueno, pues por esta parte ya hemos terminado. Lo que es este día son estas tres marcas. Naves bien, bueno, sencillas, que están bien y al alcance de todos. Ahora vamos a realizar un repaso a la página web, a ver qué naves especiales o qué naves de capacidad limitada podemos conseguir en el día de hoy. Por supuesto, ya sabéis que tenéis que estar atentos, que se abren por oleadas y aquí vemos cómo están hasta los tobillos algunas personas. Bueno, pues ya está, vamos a pasar directamente a la página web y vamos a echarle un vistazo. Muy bien, bueno, pues aquí estamos, 26 de noviembre de 2019. Bueno, empezamos con ese vídeo que os dejaré al final de este vídeo, pues si lo queréis ver, en cualquier caso lo tenéis ahí en la página principal. Y empezamos con Kroger, con esta marca que, bueno, ya sabéis, ya os lo he comentado antes. Tenemos la Merlin y la Arquímedes, ambas muy baratas. Creo que la Merlin es una de las naves, si no, la nave más barata de todo el juego. Así que, bueno, pues ahí la tenéis y si no tenéis ninguna, hace muy poco regalaron una en el último Free Fly. Si alguien se hacía un referral, pues le regalaban una. Pues ahí está bien el que lo haya conseguido. ¿Qué más? Tenemos Consolidated Outland, en el cual tenemos, bueno, pues todas las versiones que acabamos de comentar. Y aquí han añadido, bueno, pues este Buggy, que bueno, que está a 13 euros, es más barato que efectivamente esa esa nave, pero bueno, no cuenta como nave, ¿no? En comparación con la Merlin que comentaba, ¿no? Pero bueno, estas son 13 euros y, bueno, si queréis uno, pues ahí está. Es un vehículo muy sencillo. Bueno, y aquí tenemos la Pioneer, que es esa nave que se enseñó hace ya uno o dos años, si no recuerdo mal, que es capaz de colocar puestos espaciales en el suelo, en el suelo planetario. Bueno, es algo muy interesante. Esa nave va a ser muy limitada y además es cara, así que tenéis que estar atentos si queréis conseguir una. Por último, Tambril, donde tenemos toda la variedad de coches que hemos comentado hace un segundo. La tenemos por aquí arriba. Y por último, además, bueno, pues tenemos el tanque de Tambril, el Nova Tank. Tenemos también las tres versiones de moto que sacaron, que son esas motos, bueno, pues una es para repartir, otra es de carreras y otra un poco más militar, ¿no? Que tiene capacidad extra para armas. Bueno, y con esto, pues básicamente se ha terminado. En esto ya llegamos al final. Así que, pues, poquito más. Como siempre, rápidos y concisos. Nos vemos como mínimo mañana. Se despide el Ciudadano Rubik's. Chao. Pure speed. Every year it feels like the offerings here at the Intergalactic Aerospace Expo get faster. Or maybe I'm just getting slower. Probably a little of both. Anyhow, I'm sitting here in a Kruger Archimedes. It may be a snub craft, but when you top out at 1,340 metres per second, well, no quantum drive, no problem. Jimmy is currently queuing up to purchase a presumably delightful frozen dessert down in the Expo Hall. Personally, I'm an Irma's farm man. Now, if this little mate is as speedy as they say she is, I should be able to get to the Irma's in Area 7, procure a tasty treat and make it back both before it melts and before Jimmy gets through that massive line. Thanks, Wendy. Close, but no cigar, Jimmy. Hats off, Kruger. Now, if you'll excuse me, I'm going to hunker down and determine which of these desserts is the true champion of this segment. So stick around for more Whitley's Guide. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.